Nada de lo que es hoy, será mañana, porque todo cambia en la vida. El Buda decía que la vida es impermanente, y así debe ser. En nuestras vidas diarias, uno siempre busca la alegría, el estado de ser, la plenitud, pero no todos los días se puede lograr, si no tienes un estado profundo de conciencia de la plenitud de la vida. Mira, el pájaro, la mariposa, los animales, el océano, las estaciones de invierno, primavera, verano, tienen un modo de ser. Y hay algo, por ejemplo, en un pájaro, que le da el deseo de volar. El pájaro sabe que tiene que volar, por eso tiene alas. Y si tú pones a un pájaro en una jaula, le recortas las alas para que no vuele. Pero ese pájaro, aunque no pueda volar, porque le has cortado las alas, tiene esa plenitud y ese deseo, y sabe que puede volar. Y eso es lo que nos pasa en la vida. Hay algo profundo en cada persona, que busca la paz. No importa si eres hindú, no importa la raza que tengas, a la cual pertenezcas, pero tú sabes que no importa la clase del ser humano, que seas pobre, rico. está ese deseo perpetuo de buscar la paz. Esa paz está dentro tuyo. Es perpetua, nada más que con nuestras ambiciones de hacer cosas y buscar horizontes diferentes. no le damos importancia a esa paz que tengamos. Hoy, o muy pocas veces durante el día, tomamos conciencia de un pequeño descanso, pero no tenemos la conciencia de vivir a plenitud ese descanso, porque nuestra mente sigue trabajando, trabajando, trabajando sobre lo que tiene que hacer o lo que ha dejado de hacer. Entonces se aleja de la paz. Te quiero decir que tú eres un oasis en medio del desierto. Hay ciudades, aeropuertos, edificios, parques, teatros, restaurantes, escuelas, colegios. Pero, ¿qué le da la vida? Todo eso es un desierto. Porque si tú no estuvieses en esos lugares, esos lugares no tendrían vida. Es muy simple. Tú eres la vida. En ti está la vida. Y tú eres el verdadero oasis que le da vida y plenitud a todo lo que hay en este mundo. Pero es muy importante que verdaderamente tomes conciencia de ese deseo interior de buscar la paz y de experimentar a la vida tal cual es. porque todo cambia en la vida. Todo cambia y es necesario que cambie para su propia regeneración. ¿Está bien? Todo lo que es creado por naturaleza se tiene que terminar o tiene que morir porque en ese proceso está la regeneración de lo nuevo. Y esa es la parte en la cual se tiene que tener conciencia de que es una realidad. La vida es como es y por algo es así. Entonces es tan importante que uno busque esos momentos de paz para su propia regeneración. Una regeneración que te puede transformar la vida que te puede curar que te puede calmar esa paz que te puede hacer ver lo que no ves en tus situaciones personales. Y es ahí en donde tú puedes entrar con tu propia vida y hacer renacer todo aquello que está mal en tu vida. Entonces camina hacia esa plenitud que está en ti y no la tienes que ir a buscar a ningún lado. Esa plenitud es real. La puedes acariciar, la puedes tocar si quieres todos los días porque la puedes vivir, la puedes respirar, la puedes experimentar y en el momento que tomes conciencia cuando tomas conciencia de que dentro tuyo está ese oasis de paz, ese es el primer paso hacia tu camino espiritual. Es el primer paso de comprender de que eres alguien gigante, enorme en la creación. Y esa porción de paz vive en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. no te lo pierdas. No vivas siempre en un estado negativo de enojos, de tristezas. Hazte amigo de la vida porque esa vida está en ti, es permanente, hasta el último aliento de vida, de tu respiración, la vida está en ti. acuérdate, acuérdate de que tú participas de esa vida. Disfrútala, hazte amigo de de la vida y sigue su camino, sigue su mensaje, sigue sus principios, sigue sus reglas y las cosas te van a mejorar o te van a cambiar. Te hago una pregunta, ¿tú crees que te mereces ser feliz? ¿crees que eres portador de esa paz? Camina en su búsqueda porque no está lejos de ti, está en ti. Todo, tú eres un oasis de paz en pleno desierto. Tú eres el que puedes dar el principio de paz en el mundo. Uno busca a través de las religiones, los principios políticos, de los gobiernos, de muchas maneras, pero nunca busca adentro, adentro del corazón. Ahí está la paz, el entendimiento, la comprensión de lo que es la vida. Por ende, la vida en su gloria, en su manifestación dentro de ti, se manifiesta plenamente. Que tengas paz, encuéntrala, búscala, está en ti. Sé feliz, por sobre todas las cosas, entra en paz. esa es tu verdadera naturaleza. Namaste.